A ver si podemos entrar. ...por esas puertas. ¿Pero qué? Cálmate. Es solo un ruido. Ese collar de perro... Olvídalo. Mira lo que pasa en el patio. ¿Qué es esto? Corrupción masiva. Hay que purificar esta corrupción. Habrá un núcleo. Malvitas cosas. Cargaduras. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro que hay más dentro. ¿Qué esperabas? En un colegio hay alumnos. Localicemos el club. ¿Qué esperabas? 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Cuidado! Esta será el aula del club. Vamos a mirar. ¿Un hechizo? Es una de esas leyendas de colegio. Mira, eres famoso. A este paso tendré que volver a cambiar de nombre. Hanako-san. La típica leyenda de colegio. Parece que te... Parece que te estaban esperando. Sí, esperando para pasarme a otro trabajo. Vale, empecemos con las aulas de primer año. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Hay algo ahí? ¿Quieren mostrarnos algo? Mira en el agua. No nos sirve. Otra sombra. ¿Hay algo? Será esto. Vale. Pasemos a las aulas del segundo año. No sé por qué la gente hurga en lo paranormal. ¿No era eso lo que hacía tu equipo? Claro, pero era para proteger Tokio. No es que nos saliera muy allá. No es que nos saliera. ¡Espera! ¡Espera! Hay muchas de esas cosas allí. ¿Será un rincón recalcitrante? ¿Tú no te arrepientes de nada de tu época del colegio? Tienes razón. Hay un sello en ese escritorio. Vamos a ver. Nos queda aún la biblioteca y la sala multimedia. Estarán en la otra ala. Toma asiento. No puedo moverme. Respóndeme. ¿Dices mentiras? Correcto. Todo el mundo miente. Todo el mundo. A ver, respóndeme. Cuando hay que decir algo, ¿está mal ocultarlo? Correcto. Bien hecho. Sigue así. A ver si hay un hueco. Última pregunta. ¿Sabes dónde está, Miyoko-Sawai? No mientas ni guardes silencio. Será una de las desaparecidas. Quizá. Síguele el rollo. Algo me dice que no estás mintiendo. Es cierto. No lo sabes. Ayudaré a buscarla. Confiaré en ti. A veces lo mejor es ser sincero. Vale. He encontrado otro. Hay que irse. Supongo que el profesor buscaba a esa chica. ¿Qué ha sido eso? Con solo verlo, oleadas de dolor han recorrido mi cuerpo. Yo también lo he sentido. Aquí hay algo realmente terrible. Atención. Hay que purgar esta corrupción para poder pasar. Muy bien. Ya podemos pasar. ¿Nos estás siguiendo? ¿Nos estás siguiendo, verdad? Mira, en la biblioteca. ¿Por dónde empezamos? La sombra indica el camino. Echemos un vistazo. La sombra indica el camino. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que haber un sello por aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de encerrar a Hanako-san! ¡Suscríbete! 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 DEL CORO Eh, algo está pasando. ¿Crees que antes eran del coro? Supongo que sí. Tampoco es que nos suponga mucha diferencia. Es de donde vienen las perturbaciones. Sellémoslo. Es más grande de lo que esperaba. Eh, no te quedes embobado. ¿Para sellar lo que pesas? Uno menos Correr, están volviendo Vale, hay que sellar el siguiente Y van dos Miren más Miren más Miren más Por fin Sigamos con los sellos Miren más Miren más Falta uno Solo nos falta uno Lo va a defender el común Miren más Miren más Estoy seguro de que era el último Ahora vamos a sellar Miren más Creo que ya está Mejor estar alerta Hasta que el sello sea estable No hay ni rastro de ese chico por aquí Cuando aparezca Hablaremos con él Por su padre Sí Keikei ¿Tu familia está bien? Sí Están fuera de Tokio Están fuera de Tokio ahora mismo Les sacaste tú, ¿no? Te estarán echándote menos Nada Ellos creen que estoy muerto Ellos creen que estoy muerto Y es mejor no desmentirlo ¿No vas a ir a verlos? ¿No vas a ir a verlos? No hace falta Si puedo detenerlo Protegeré a mi familia Y a la ciudad También salvaremos a tu hermana ¿No es suficiente? Creo No está bien No tenerlos informados No hablarás de ti, ¿verdad? Hay algo que quieras contarle a tu hermana ¿Lo sabías? Lo he supuesto Eh El sello casi está Volvamos Que te juegas a que ese es el niño desaparecido Hola Te has enterrado ¿Eres Keikei? ¿Pero auténtico? Pensaba que eras más mayor Vas a herir los sentimientos de Keikei Esa era la voz del Keikei de verdad ¿Eras tú quien nos indicaba el camino? Lo que significaría que fuisteis los que le hicisteis esto al colegio Sí El colegio no parece haber vuelto a la normalidad Aún sigue algo en marcha La dieta que llevaba el mundo de Harako-san sigue en el colegio Venid a la aula del club Os contaré toda la historia Muy bien Ahora ayudemos a más ¡Gracias! Lahowera del Club